Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Social TV. Para mí, un año más, porque ayer fue mi cumpleaños, así que les mando un beso enorme a todos los que me felicitaron y a los que todavía no lo hicieron, pueden hacerlo porque sigo recibiendo felicitaciones. Te cuento que nos podés seguir en todas nuestras redes, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Todo se llama en Social TV para que no te confundas y así te enterás de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Nosotros, para comenzar, te cuento que también tiene un año más Nativa Models. Se realizó la 21ª graduación, donde todos los alumnos, por supuesto, se recibieron de modelos profesionales. Realmente fue un momento muy emotivo y yo les agradezco muchísimo a todos los que me acompañaron. Una vez más, el Social TV dijo presente en la graduación de Nativa Models que se realizó en el Teatro Mateo Vos. Bueno, es una graduación como hacemos todos los años acá en Nativa. Este año se graduan 110 alumnos y, bueno, nos acompañan todas las marcas que siempre trabajan en Nativa, como Cerdy Cruz, Sefiore, bueno, un montón más Fame, que bueno, ya la van a ver seguramente en la nota. Es un evento para disfrutar más que nada. Sí, obviamente, viene toda la familia, así que va a estar muy lindo. Cuéntame, ¿cómo le estás pasando acá con las chicas? Bien, re bien, me estoy divirtiendo y, bueno, muchos nervios antes de salir, pero creo que va a salir todo bien. Por ahora bien, un poco nerviosa porque todavía no hice la primera pasada y más que nada, porque soy una de las primeras, así que está, vamos a ver qué resulta. La verdad que sí, súper contenta y me encanta esto. Primero estaba un poquito nerviosa, pero era ansiosa, tengo muchas ganas de salir al final. Es la primera vez, pero bien, después de supo que subís y le das nomás. Bueno, ¿qué les decimos a estos modelos que se están por recibir hoy? ¿Qué consejos le damos a la hora de subirse a la pasarela? Bueno, más que nada que disfruten la experiencia, bueno, que Nativa Model brinda también la posibilidad de hacer la graduación todos los años de todos los chicos que cursan y, bueno, más que nada de desfilar y también de disfrutar. ¿Qué te pareció el curso de Nativa? Y a mí me re gustó. Lo que más me gustó es que aprendí cómo caminar con tacos altos porque antes no sabía. Aprendí a maquillarme, que eso no sabía y, bueno, eso me gustó. Estuvo bueno, hay cosas muy interesantes, lo de maquillarse. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Alguna clase en particular que te haya encantado? Las clases de teatro. Me divierto. Teatro. No solo a desfilar, sino también a maquillarse, nutrición, todos los tips que tenés que tener para ser una buena modelo, ¿no? Silvana Martínez tiene identidad y personalidad. De un estilo informal y sensualmente femenino. Sus diseños están especialmente pensados para una mujer actual, joven, que le gusta verse linda y sentirse cómoda. La podés conocer en su showroom en Cucuy 1716 o en Facebook de Silvana Martínez. Diario La Capital. Desde hace 145 años. Informando a Rosario y la Región. Los Haroldos nos presenta Reserva de Familia. Este vino es el homenaje al emprendedor de nuestra familia, Haroldo Santos Falasco, quien comenzó con esta pasión vitivinícola que hoy continúa la cuarta generación. Y un nuevo local se inauguró en nuestra ciudad. Se trata del segundo local de Caro Irigaray. Esta diseñadora que ya es una amiga de la casa. Te cuento que este local está en España 741. Podés ir allí a conocer todas las nuevas tendencias, toda la moda y la colección Primavera-Verano 2014-2015. Caro Irigaray, o sea, no es tanto algo de moda. Creo que tiene que ver más con, si bien, obviamente, que siempre va a tener una impronta de la tendencia, pero es más ropa hecha con mucho cariño. Y es, o sea, lo que yo pretendo es algo de calidad. Y esa cosa de que te pones algo y salís por la calle y te encontrás con alguien y te dice qué linda que estás. Bueno, contame qué te parece en primer lugar el local. Me encantó, me encanta la estética, la pared esa verde. Me parece divino, Caro se lo merece, es muy buena diseñadora. Y ya era hora que se acercara un poquito más y la verdad el local está hermosísimo, como pueden ver, es todo diseño, muy bonito. Excelente, perfecto, todo divino, todos los detalles, lo pueden ver ya cómo está todo acá. ¿Qué te querés llevar de lo que está exponiendo hoy? Todo, siempre que vengo a visitarla me termino llevando algo. Me gustan mucho las polleras de seda. Los tops, bueno, no tengo el lujo de usarlos, pero me gustan. Esto es algo nuevo, pero el estilo se mantiene, el lugar es nuevo. Pero el estilo, la idea es que se siga la esencia, que se siga manteniendo. Solo que, bueno, estamos por ahí unos cuadritas más cerca, más del centro. Y bueno, la idea un poco de la colección de verano fue, a mí me gustaría como que los rosarinos tengamos ese espíritu y esa onda que tienen los lugares de playa. La nueva colección, imperdible, para que pasen todos a conocerla. Caro, la verdad que este año, este verano que se viene, se viene con todo, con mucho color. Me gusta el diseño, así que me gusta lo distinto. Y bueno, veo que ha incursionado también con las ropas de niñas y demás y me parece buenísimo. Alem Wellness Club, un concepto que va más allá del simple entrenamiento físico, ya que busca el bienestar integral. Ubicado en Calle Alem 1239, fitness, spa, estética, nutrición y rehabilitación. Oh, anything I want, he gives it to me. Anything I want, he gives it to me. Not for free and hitfall. And before, I'm so beautiful. So there's nowhere. This year I've lost a friend. I don't know. I ain't even... Fame Crew, empresa que marca sus bases en el diseño, confort y calidad, reflejando las últimas tendencias mundiales con locales exclusivos en Miami y en Rosario, en Córdoba, en 1953. Vas a encontrar marcas como Armani y Dolce & Gabbana. Y mencionando este programa, tenés un 20% de descuento en todos sus productos. Primera Dama, tienda de ropa, nos presentó parte de su colección Primavera, verano 2014-2015. Si te quedaste con ganas de ver más, seguro que te quedaste con ganas. Te podés acercar a su local de Valcarce 241. Y si vas en auto, anda tranquila porque tiene estacionamiento propio. Y nosotros ahora nos vamos a lo que fue la sexta edición de la Copa de Golf Medifé. Esta fue en la modalidad for ball americana. Se disputó para mujeres y caballeros de todas las categorías. Vamos a ver qué fue lo que nos contó Diego Valerini, su representante. Bueno, hoy estamos acá en el Rosario Golf. Estamos organizando la sexta edición de lo que es la Copa Medifé. Este es un evento que arrancó en el año 99. Que comenzó en su momento en el Jockey Club. Hoy hace un par de años que lo estamos haciendo acá en el Rosario Golf. Hoy estamos jugando una modalidad que es for ball, que es una modalidad de juego en pareja. Más divertida, digamos, con otro tipo de juego. Así que bueno, estamos disfrutando, aprovechando, esperando que el clima nos acompañe. Porque está raro el día, pero bueno, porque ahora viene bien. Primero, ¿quieres saber cómo lo estás pasando en el día de hoy acá en el Golf Club? Bien, va, un día espectacular, jugando con amigos, así que muy lindo, muy lindo. Bueno, contame cómo vivís la previa al torneo. Bien, bien. Ansioso, con ganas de jugar. Sobre todo porque jugamos entre amigos, así que divertido. Y la vivís siempre con muchos nervios y con toda la expectativa que seguro que hoy es tu día y que le haces varios menos al par de cancha. Linda, con expectativas y bueno, como es en pareja, por suerte juego con mi amiga, así que me voy a divertir sí o sí. Te veo entrenando. Sí, puedo entrar en calor, porque si no, un besaje. Lo bueno que tiene este torneo también es que incluye un torneo de menores que se juega hoy 4 de la tarde más o menos, donde participan los chicos de la escuela de golf de acá del club. Chiquitos que van desde los 6 años hasta los 12 años. ¿Qué representa para vos el golf? Este club y el golf es mi segunda casa. Eso es lo que representa para mí, te lo digo en esas pocas palabras. Cable a tierra, digamos, porque estás en contacto con la naturaleza, con amigos. Es un deporte que está bueno, que podés jugar con amigos, con familiares. Hoy es mi deporte, es lo que hago, juego golf, nada más. Y mirá, el golf es un cable a tierra. El fin de semana espera que llegue el sábado o el domingo para jugar al golf y en la semana si es posible una escapadita se hace. Momento de moda en el Social TV, estoy peinada por Pablo Jiménez. Soy súper rulos, un peinado lindísimo. A Pablo lo ubicás en Balcarce 1307 y además en la esquina de 9 de julio y 1 de mayo. Y Pablo utiliza los mejores productos Schwarzkopf. Es el enterito divino, me lo quedo para mi cumpleaños este, ¿me lo regalarán? Me lo quedo seguro. Este enterito en color azul Francia es de la colección de Tessis. Te podés acercar a su local exclusivo del Shopping del Siglo para conocer toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Los zapatos, plataformas negras cruzadas para este equipo son de Humanic. Humanic tiene varias direcciones, en Córdoba 1185, en Córdoba 1714 y en Palas Garden local 17 y 18. Estoy maquillada por Silvina Lescano. Ya sabés que para hacer tu curso de automaquillaje, para que ella te maquille o para comprarte los mejores productos de make-up, te podés acercar a su local de San Lorenzo 776. Los lentes son de la colección Valeria Massa con espejos azules divinos. Estos los encontrás en Opti Camarani y en sus dos direcciones, en Córdoba 283 y además en Palas Garden local 20. Las joyas son de Ángel Joyas. Hoy tengo un equipo de collar y pulseras, lindísimo, que me mandó Flavia. Ángel Joyas tiene dos direcciones, en Maipú 1130 y además en Fisherton Plaza Open Mall. Y por supuesto podés aprovechar los descuentos chic. Los lunes un 30% de descuento con las tarjetas del Banco de Santa Fe. Los viernes un 20% de descuento con las tarjetas del Banco Macro. Y los sábados un 15% de descuento con las tarjetas del Banco City. Además, nombrando este programa también tenés importantísimos descuentos y te invito a que conozcas toda la colección de Michael Kors. Acabás de ver la nueva propuesta de peluquería de Amato Coafer Unisex, que queda en Puerto Norte, Forum, en Avenida Luis Cándido Carvallo 220. Podés hacer tus reservas al 525-2360. Y encontrarte allí con los mejores peinados urbanos, peinados de fiestas, recogidos, semi-recogidos, maquillajes, uñas esculpidas y también todo lo que es esmaltados semipermanentes. Vemos en el cambio una oportunidad. Tip de moda número uno propuesto por Casablanca. Los paillettes a toda hora, en este caso para este vestido mini divino para la noche. Ya sabés que cuando debes encontrar allí las mejores marcas. Y además recibimos a una nueva marca que es Kibis Kain. Y de jueves a sábado podés llevar todo en 12 cuotas. Kibis Kain Sinner presenta su colección verano 2014-2015, compuesta por prendas con estilo urbano, alternativo, con influencias en deportes extremos, música y noche. Consultá su web sinnerclothing.com.ar o su Facebook sinner-medio-clothing-medio-co. Y nosotros nos damos una vueltita como todas las semanas por City Center Rosario. Participamos de lo que fue el mega recital de Karina, la princesita. Ya ultra conocida, no solo por sus temas, sino también por sus romances. Por sus bastísimos romances. Con gente siempre muy conocida, por supuesto. Estuvimos allí, presentó a los temas de siempre, reversionados junto a una gran banda de músicos. Bienvenida nuevamente a la ciudad de Rosario. ¿Te vuelve a elegir y vos no volvés a elegir? Sí, la verdad que sí. Contenta. Y bueno, nada, como la otra vez, con las mismas ganas de estar acá. Y bueno, esperando que la gente quede conforme con el show que vamos a brindar esta noche. La verdad es que hay lugares donde la gente es más expresiva, otros no tanto. Y este es uno de los lugares donde la gente se expresa, no le importa nada. Si tiene que cantar a los gritos, lo hace. Y eso está bueno porque nosotros recibimos como una energía diferente arriba del escenario. Y nos ayuda a brindar otras cosas, ¿no? Aparte me gusta mucho el contacto con la gente y todo eso. Y creo que acá se da bien. Así que nada, me gusta mucho estar acá. ¿Qué tiene Karina que te encanta? En realidad que odio a los hombres. ¿Y vos odiás a los hombres? No, yo no, pero bueno, ella sí está bueno. Porque es linda, me gusta la música. Porque me encanta, es un montón que me gusta y la escucho todo el tiempo. Es lo más, nos encanta desde tiempo, así que vinimos. Todo, me inspira, me hace descargar, me encanta. Las canciones, los temas, son muy dedicados a alguien. ¿Qué se va a tratar el show de esta noche? No, tenemos pensado hacer cosas que no hicimos en el show anterior, como enganchados de mi primer disco. Y bueno, la verdad es que justo nos agarró esta fecha donde mi nuevo disco va a salir para fin de año. O sea que temas nuevos no hay. Pero tenemos un show lindo para toda la gente esta noche. ¿Qué tenemos planeado hacer en la noche de hoy? Cantar y gritarle mucho y no sé. Ah, acabo de olvidarte, sí. Se baila y todo el recital. Cantamos, bailamos, disfrutamos y cantar hasta que nos den la garganta. ¿Qué tenemos planeado hacer en el show hoy? Gritar, gritar, gritar. Y no puedo aguantar, sin ponerme a temblar, cuando digo, tú no crees. ¡Fuerte, fuerte, los aplausos! Tengo una idea. La idea es el deporte. Esport 78, Rosarino por deporte. Tip de moda número 2, el cuero. En este caso en una mini divina propuesta por Paula Kendenbergs. Además combinada con un super blazer rayado. Todo esto y mucho más de la colección Primavera-Verano lo podés encontrar en sus dos locales. En Alto Rosario Shopping y en Portal Rosario Shopping. ¡Suscríbete al canal! Dicruz es una marca joven que busca que cada una de nosotras encontremos nuestro propio estilo. Dicruz Indumentaria de Diseño que marca tendencia. Las podés encontrar en Facebook Dicruz Diseños. Innovación. Agilidad. Protección. ¿Qué esperas para elegir Medife? Medife. Cobertura médica nacional. 0800-333-2700. Te invito que conozcas a Angélica de Claudia es joven. En Boulevard Urquiza 584 de la ciudad de San Lorenzo. Vas a encontrar marcas exclusivas como también prendas importadas. Búscala en Facebook Angélica Baizinha. Y además, como todas las semanas, te presento los mejores muebles de nuestra ciudad. Se trata de Rosarito Rivera que la encontrás en Avenida Eva Perón 9455. Si estás buscando cambiar tu casa y toda la deco para tu hogar, tenés que acercarte a Rosarito Rivera. Y nosotros participamos de una nueva graduación. Se trata de la graduación del Instituto Drawing. Especialistas en el área de Diseño e Indumentaria. Allí, por supuesto, todos sus nuevos alumnos, nuevos profesionales ya en este caso, mostraron todas sus nuevas tendencias. Nosotros estuvimos charlando con su responsable, Emilce, que nos contó cómo fue llegar al final de un año más. Bueno, el desfile de hoy se mostraron todos los cursos que se dan en el Instituto y todos los trabajos que los alumnos realizan. Entonces, fue una muestra anual donde cada cual desarrolló una idea distinta y la llevó a cabo. Siempre comenzamos con toda la parte de niños, con toda la parte de bebés. Luego vamos a un que es ropa informal, preta porté, lencería, ropa deportiva, hasta culminar en alta costura. ¿Qué me podés contar del Instituto Drawing? Es excelente, yo lo recomiendo. La verdad que conmigo fue excelente. Es un lugar donde a nosotras nos gusta ir, o sea, el Instituto te hace sentir cómoda. Se ve que hay como un trabajo serio, consistente. Sí, es recomendable y gracias a los conocimientos que adquirí, pude tener mi propia marca de ropa para niñas. Te contienen mucho. A mí me encanta, la verdad que no encontré otro Instituto igual a este. Y en este momento estamos con 22 cursos distintos, cada vez crecemos más, cada vez tenemos más aulas. Y gracias a Dios estamos muy contentos con todo lo que se está realizando. Y ver que cada alumno pueda tener su propia marca y verla en el mercado, cómo van trabajando. En el desfile en general, en el día de hoy, ¿qué es lo que se pudo ver en Pasarela? De todo, diseño, moldería, alta costura. Ropa urbana, fiestas, alta costura, ondas hippies. Mucho estampa, mucho sublimado. Me gustó, muy variado todo y aparte de todos los estilos re diferentes. La, 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 la At least I have you At least I have you ¿Sabés que es posible tener una piel suave y hermosa con dos simples pasos? Ahora con la rutina de Belleza Pons es más simple tener la piel que siempre soñaste. Comenzá con la crema C, removiendo maquillaje e impurezas Y luego con la crema S, humectá tu piel para tenerla suave e hidratada Sumate vos también a la rutina de belleza Pons y sentí tu piel hermosa Y nos aproximamos a las 9 de la noche y seguramente estás pensando dónde ir Por eso es el momento de los recomendados gourmet El Paso Sport, ubicado en la tradicional esquina de Pellegrini, Paraguay Un clásico de la ciudad Un lugar para cada momento y para todo tipo de acontecimiento De Alamo Café, ubicado en Palace Garden Un lugar para almorzar o para tomar un riquísimo café Santino Restaurante Café y Bar, ubicado en Pellegrini 1657 Cuenta con patio cervecero y café premium Un lugar netamente italiano Y antes de irme al corte, te hago una recomendación Si estás buscando los mejores materiales eléctricos e iluminación Te tenés que acercar a Cirque En la esquina de Córdoba y Gutenberg en su tradicional local de Mitre 660 También podés consultar su página web Cirque.com.ar Y ahora sí nos vamos al corte que ya sabés que es así de chiquitito Y no te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta estrellas Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Y así llegamos al final de una nueva edición del Social TV Ya sabés que nos podés ver en nuestros canales de YouTube y Vimeo Que se llaman el Social TV también Y además en nuestra repetición Todos los miércoles a las 23 horas por SR Nosotros nos volvemos a encontrar aquí El sábado próximo a las 20.30 por la pantalla de Canal 5 Besos, amores Chau